Twitch Coño, coño No, la cagué Ah, no, no, la cagué Aquí está Navidad es una carnaval Coño, si sabe muy fino Chupi A ver, una cosa Dale, velo Bien Ok, a ver Pero esto lo modificaron Y se ve espectacular Actividad, no hay actividad reciente Hecha del string A ver, esto lo han cambiado mucho Ok Henry en direct Voy a dejar un rato Deja direct el juego ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Marico que bien! ¿Se ve? ¡Ele! Definitivamente importante es uno de estos mucho mejor Vamos a hacer un testeo aquí rapidito Próximo Bocolers Despertaron visiones de fuego y acero Las pesadillas se repiten más a menudo ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra Deambulaba por el campamento ignorando la nieve que caía observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados Vamos a escucharnos a ver La desesperación en sus soldes Fue entonces Cuando conocí a chica por primera vez nos dijo que se llamaba Juana que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia La oscuridad brotaba de las almas de los hombres Su voz vibraba con convicción y nos bebíamos cada una de sus palabras Puedo haber perdido mi fe pero Juana no ha perdido la suya y eso es suficiente para mí Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinon Ok Me va a quedar roto aquí Ahora se apreste rápido Lo que dices Te seguiremos a Chinon Espera Puedes necesitar algunos alqueros en ese camino Debes ser cauteloso si tomas este camino Nuestros enemigos los ingleses andan por ahí y sus aliados borboñones abundan como ratas La discreción es parte imprescindible del mal ¡Atención! Se está librando una batalla ahí delante Retrocedamos si no queremos que el fuego cruzado nos alcance Otra gloriosa pérdida para Francia Espero que logres cambiar nuestra suerte en esta guerra Juana de Arco Continuar y ha absoluto aquí Una Punkt Estudiar a la luz Creo que era aquí, ¿no? Ah, sí Sí, sí Si quiere, empieza lo del minuto 20 Creo que no se ha editado todavía No se ha recortado alguna parte Del minuto 20 empieza la coñaza Bebé Un campamento borgoñón Nunca conseguiremos atravesar esas murallas Sin un equipo de asaltos Creo que era sinócible Una emboscada Ay, Dios Santo, Cristo, bendito al Señor No, 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 no Lo haré mi vida Estando aquí conmigo Aquí llegan Fuego ¿Qué pasó? ¿Se ven los comentarios? Ah, sí Se ven los comentarios El pelo Bien A ver Jora de sobrevivir Ok Bien, vale Si, si, si Te estoy diciendo Son ciertas partes Al principio se definen Pero cuando tú vas en el gameplay Como tal El culo Es espantoso No tengo otro adjetivo Derecho ahorita Ando ladillado por la vida Haciendo un streaming De Age of Empires 2 En Twitch O sea Imagínate Puta vida El castillo del delfín Bien Era de con tremenda gripe Finísimo Ok Este es F10, ¿no? Ok Y el culo Verde Dime Verde Yo creo que 10 minutos Soy el duque de Alenso Mi señora Será un honor Acompañarla Hasta Orleales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es el espectro No me acuerdo Ya Vamos a ver Nuestra ciudad necesita ayuda Vienen los ingleses Uff S S S S Ay, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa. Hasta no llegan ahí, veo. ¿Qué pasó? Bueno, pues, Dios. Ahora, a Orleans. Hemos de llevar estas provisiones al otro lado de las líneas inglesas. Gracias. 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 Vamos, vamos, dale, dale, dale Coño, por Maduro, por favor Ay Ha llegado Juana de Arco, estamos salvados Dale, dale, dale Me van a convertir las carretas y me las convierte en pierda Burra, Juana de Arco nos ha traído provisiones Ahora podemos reunir fuerzas para destruir uno de los castillos ingleses ¿Es posible que por fin los franceses hayan aprendido a luchar? Me tardé cinco minutos más llevando las carretas del coño Ay En plena batalla ¿Dónde está de vos? No te debo Ay, Dios mío, qué gripo Había sido liberada Cuando entramos a la ciudad La población entera nos aclamaba desde las ventanas, tejados y calles Disparaban su artillería hacia el oscuro cielo Mientras gritaban el apodo de Juana la Pusel La docella de Orleans Este año no venía de pasar, no me acuerdo cuál era Catorce de junio Con estos barcos podremos cruzar el río Loira Y enfrentarnos a cualquier buque de guerra ingles que se cruce nuestro camino Oye, al chano Oye, al chano Chis Sí. Parque. ¡Alúúúúúúúúúúúú! La sangre de la espada del aire está casi seca. La sangre de la espada del aire 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 seca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno, es que es súper relativo porque yo sé que se puede ordenar así pero tampoco vas a colocarla aquí, si una aquí y una aquí y una aquí entre más cerca del molino, mucho mejor sí, déjado Coño, me está atacando con el castillo, de verdad Puta vida, güey Puta vida, güey Bueno, casi terminé el capítulo 10, pero faltan 5 vallas, son las 4, verga Lo que hace la fiebre No, que podría construir cuarteles, a mí sería súper tentador Voy a construir uno para acá y uno para ahora Voy a construir un héroe Hoy, voy a construir un héroe Viva 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 Ah, la verdad que no podemos hacer la edad de los castillos, ok, lo considero. Más, la verdad que no podemos hacer la edad de los castillos, ok, lo considero. Ah, toca construir la baila de los patacanes, ok. Vamos a otro ataque rapidamente. Bien. Voy a intentar atacar aquí. ¿Que está acá mejorada? Esto de acá. Ya estamos listos. Entonces me estoy tirando mucho. Esto no debería tardarme tanto. Se me estoy mariqueando demasiado. No. 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 ¡Gracias! Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si puedo ver que... Se los traigo hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué cabrole! ¡Suscríbete! 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 Ya ven que si me puse a jugar muy hostil y ya lo es coñete. ¡Shh! Esta campesina debería volver con su sobe. ¡Shh! Un ejército de arietes. Vaya cosa más rara. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho mejor. Gracias. 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 Acorda-me a próxima vez. 6. 6. 6. Ok. 6. 6. Ok. 6. 6. 3. 4. Ok. 6. Ok. Ok. 6. Ok. 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Coño, rey va en soledad imperial Este es malo porque me empieza a atacar con todo ya Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate 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 Fue en su 3, 6, 9, 12, 15, 15, 15, 15... Esto creo que no me alcancé. Aquí no? Aquí estás. Los ingleses han sido derrotados en Troyes. ¿Cierto? 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 el otro número 5, si también es completo. A ver si puedo atacar a estos cabrones, a ver si me contraatacan, sería interesante. ¿Alguien tiene los botacanes? ¿Ya? No, todavía no tiene los caballeros, buenísimo. Tiempo, eso fue un castillo, verga, sigo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a seguir los tingando un ratico. No, 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 vengase para acá. ¿Por qué le tiro largo? No, ya tiene mucho, mucho el cáncer. Ok, 10. Ok, 10. ¡Suscríbete! ¿Qué prepararía el arte o el otro? No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El más cuatro, ¿verdad? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Y si no ya en el próximo ataque se acaso. Bien, ahora voy por la quinta de una vez. Sí, París, sí, París. ¿Cómo era? Después terminó la de ella. Encuentra menos ahí de los refugiados, ok. París está ahí delante. Busquemos a los refugiados y los escoltaremos hasta el punto de encuentro con los hombres del rey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, me van a matar a Juan de estos tipos, según sea eso serio. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. Bien, vale. Qué susto. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. 8 más 3 gonzanos se alcanzó. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. A ver, me van a matar de buen rato. Vivir a los campeones. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. A ver, me van a matar a Juan de estos tipos. Ya no sonidos. Qué bueno. Muy bien, digo yo. Bueno, sin cuidado, seamos destructores del mundo. Ah, aquí está, ve. Espera, por favor, entre, lanza pie desde el coño. Estoy escuchando arco por todos lados. Ah, ya veis, sí, coño, pero yo estoy escuchando arco por todos lados. Este tiene el 16 más 1, me van a descubrir, 10 coñetas. ¿Desarma? Voy a decir, lo obligo a desarmas. No, entonces voy a tener que utilizar el cañón. No, 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 no. ¿Quién me está convirtiendo? Ay, qué cabrones. No, 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 no. No, 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 no Pero qué bastardo, me están destruyendo todas las caballerías. No, no, no. Acabaron con mi soldado. Ah, ya acabaron conmigo, qué cabrones. Yo creo que si nos retiramos no salimos tan perjudicados. Gracias. Teoría costado de todo, todo costado de todo sobre Juana y Seyalder, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Juana. Se le van a cargar a Juana. Retrocede con el amor a Jesucristo. Vamos a ver cómo se preparan los ingleses. Yo necesito un poquito de vida. Ya con tenis las armas sería más que suficiente. Cuatro puntas. Que se distraigan un ratico con las arcas, con las lanzapiedras. No, no. 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 Le doy la Shin' high beat no en una batalla. Bien, quedados. Se la van a cargar con el... el alabardero se la va a cargar. ¿Te imaginas que sobrevivo aquí? No, sería una locura. Vamos a ver el extensísimo campo de visión para ver... Ah, mire, aquí hay otro arquero inglés. Vamos a ver el extensísimo campo. Vamos a ver el extensísimo campo. Hemos rescatado a los refugiados. Ahora deberíamos dirigirnos al puente del río Sena para reunirnos con los hombres del rey. ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana? Dos gonagros, ok. Desafío con gonudo. No, lo que toca es atacar a la universidad, porque tenés cuidado que no me la destroce. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Due! ¡ their mana8s is about 10... ¡Gracias! ¡Gracias! No, ¿ne vale o Ergamo ya? Ay tú me joda de verdad ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ostos! ¡Y justo! ¡Esto! ¡Ay ya no! ¿Qué puede hacer? ¿Puedes recuperar la pizza, eh? Oh, pues ya, sería casualidad. Sí, me falta un gran error, sabía. ¡Mamá, eh! ¡Milla catapulta! ¡Qué década! ¡Milla catapulta! ¡Ay, no me! ¡N eer! ¡Oh i mi rescate, eh! ¡N e Spect Oklahoma! ¡En, en, en, en! ¡Qué década! ¡Ay, no! ¡ fractionate! ¡Ay, no! ¡V interneten via el Plutado! ¡N e�... Un problema es que no me sale la versión especial y maricola épica. Esto tiene ataque en 7 más 3, creo que es 7 más 6. Estoy recibiendo ataque arqueo. Me duele la paz de él. Sistema 6 no aguanta los bloques. Fletches. Fletches. Estamos hartos de lamerles las botas a los ingleses. Te seguiremos a donde quieras, Juana de Arco. Seguiremos. Seguiremos. No sobrevives. Cuanto sería el dama? Seguiremos. No pueden colocarle otra. Seguiremos. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sí, sí, sí llegan, sí llegan. Sí, 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 sí. Sí, sí llegan. Sí, sí llegan. Sí, sí. Sí, sí llegan. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, buenísimo. Sí, sí. Sí, sí llegan. Sí, sí llegan. Sí, sí. Sí, bien. Sí, sí llegan. Sí, sí. Sí, sí llegan. Sí, sí llegan. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video 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 Y construiremos Establos Gracias por ver el video Se me construye la uria entonces Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Eh, c'est así, c'est... Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, balística, ahí viene con la lanza de piedra. Ok, balística, ahí viene con la anza de piedra. Coño, de verdad. Déjame destranar luego una vez más, pero qué tonto, si puedo utilizar ariete, ya está. Chol. Perga. Me ha risa como lo esquí. ¡Ay! ¡Oh, no, suscriptor! Un saludo para ti. Te cobran siete seguidores. ¡Hierro! 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 no perfecta y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta verga, yo me estoy desarmando aquí la 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 verga me pasé, estoy destruyendo a los tres un solo, coños eh, ya falta uno aquí eh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se me olvidó, se me olvidó! ¡Le metió de lleno! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Vale, bien! Ya estamos casi listos Puedo utilizar cañón de asedio, también es más fácil, no es esa tontería. Voy a descargar el teléfono que se me está descargando hace rato. Puedo usar cañón de asedio, lo están reconstruyendo, loco. Están atacando, hay que ver si con que me están atacando. Que cómico, me tardé menos haciendo ahorita que antes, que puta locura. Vuelto. Ahorita me matan la carreta de mercancía Y me corto una bola No sabes marico y pasa por este lado Creo que aquí hay un castillo ¿no? La carreta, la carreta, te veo, aquí estás ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Mis! ¡Suscríbete! 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 Aquí estaba el castillo El guerra se clustra ¡Suscríbete! 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 Estadística Militaria 275 Menos mal hice ese ataque de reloj como aquí y aquí Los ingleses si me confíen Puedo haber hecho más rápido todavía Bueno ya le pasó lo que yo tuve que haberle destruido el mercado Si se lo destruían no tenían chance a lo de... Bueno no se podía, osea Hay que... Vamos a ver... Los ingleses tenían todo el poder imperial Bueno Yo muchachos me voy a despedir Sin más que bueno Como este madrugada ya No voy a hablar tan duro Pero sí Le voy a estar agradecido Por ver esta transmisión Si ya sea en directo o retransmitido Ya sea en el canal de Twitch O en el canal de Putube Así que bueno Sin más que decir me despido Ya me los pase Las seis campañitas Las seis misiones de la campaña Me tardé bastante De hecho tres horas treinta Teniendo en cuenta que me tardé como treinta, cuarenta minutos en la misión cinco Que la repetí dos veces Una vez Entonces... Qué vaina De resto ese ha sido un rum Perfecto Bueno Despido Y feliz Y que feliz noche Que descarado Si ya son las cinco de la mañana Feliz día No me va